Ay, mamá, calor. ¿Y entonces por qué te vas a venir otra vez a la escuela? Fue porque reprofisita. No manches, yo ya no quiero venir a la escuela. Se me vuelve calor. Oigan, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, es que, bueno, quería decir que si me acompañaban porque ahí en una sala de bebidas estaban como jugando o haciendo un juego y estaban teniendo unas cartas. Estaban teniendo unas cartas, no sé si me gustan. Vamos, si me acompañan. ¿En serio? Se escucha divertido, ¿verdad? Estamos aburridas, vamos. 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 Ay, hola muchachos. Vamos, Marti. Marti. ¿Sí quieren que te dé fuego? No lo sé. Pero se escucha. Yo les escuché que estaban jugando desde hace rato. Monti. Monti. El árbol. La camisada. La camisada. La camisada. La ruga. La ruga. La ruga. La peluta. La peluta. La secuasa. La garrapata. La camisada. La mochila. La vacuna. La vacuna. La vacuna. En familia. En familia. Vas a ver las ocurrencias que salen cada una de las cartas. La verdad es algo muy chistoso. Y lo mejor es que es de perritos. Así es de que continuamos viendo el video. Y que esperas, ve y pide tu lotería perruna. Las uñas. Los dientes. El bebedero. La popó. La chancla. El sobre. La pechera. El vestido. Los gases. Schnauzer. Schnauzer. El schnauzer. El husky. El árbol. La huellita. La colita. La nariz. La correa. La plaquita. El tapete. El premio. El premio. Los pelitos. Los ojos. Los gases. La casita. La manzana. Nadie. Nadie. Nadie tiene atrás. La huellita. Las uñas. Los dientes. el pimiento el bálmata la nariz el chihuahua los huesos la flechera el veterinario las aventuras de multi